Continuamos con este recorrido por la información de la República Mexicana. Nos quedamos en el norte del país, vamos ahora a Tamaulipas. Allá la violencia está en un punto crítico. Primero fue el caso de los 81 migrantes secuestrados y ahora esto. Un presunto grupo criminal bloqueó distintas salidas de Reynosa con el uso de ponchallantas. Según reportes, los bloqueos comenzaron en la madrugada del miércoles. Varios vehículos resultaron dañados y cámaras de vigilancia fueron destruidas.